Saben ustedes que esta semana se comienza a comercializar el autotest en la mitad de las farmacias de Santa Fe, que se anotaron para venderlo, muchas farmacias en Rosario. No sé qué está pasando en Reconquista, en Rafaela y en algunas otras ciudades, pero me imagino que debe ser proporcionalmente lo mismo. Y la pregunta es, ¿qué piensan los bioquímicos de esto? Porque nos imaginamos que debe ser como una especie de competencia un poco desleal, porque estamos hablando de un proceso que es mucho más falible, el del autotest, que el del informe químico, ya sea a través de PCR o a través de cualquier examen a través de antígenos. Así que tomamos contacto con Patricia Rodríguez, que es presidenta de la Sociedad de Bioquímicos de Santa Fe. Patricia, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, Connie. ¿Cómo les va? Bien. ¿Ustedes cómo andan? Bien, todo bien. Todo bien. Trabajando. Enojados, supongo. ¿Qué? Sí. ¿Sí? ¿Qué va a ser? Estamos ahí, al pie del cañón. Che, ¿y cómo les cayó lo del autotest? Bueno, lo vienen evaluando, pero ¿qué creen del autotest? ¿Qué creen que hay ahí? A ver, lo que nos pasó, como ustedes lo saben, ya hace varios días que se viene debatiendo este tema, nosotros pusimos una voz de alerta para que la población sepa cuál era nuestra postura respecto de esto que viene a ser algo paliativo a una situación, digamos, en la población. En la Argentina existe la carrera de bioquímica desde hace más de 100 años y tiene una incumbencia profesional que, obviamente, atañe a la salud y a esto en particular. Bueno, nosotros tenemos preparación, tenemos formas para tomar la muestra, tenemos formas de interpretar el resultado, sabemos qué hacer con los elementos que después tenemos que desechar, sabemos a dónde compramos los reactivos, cómo los conservamos. Bueno, ese era un poco nuestro planteo. La reacción que se hace con el autotest es la misma reacción que hacemos nosotros con el test rápido, ¿sí? Tiene las mismas características, ¿sí? Pero, al ser de uso masivo y demás, tiene ciertas cuestiones que, digamos, pueden quedar en un gris. ¿Hay falsos positivos? ¿Hay falsos negativos? Los hay. ¿Se toma bien la muestra? ¿Quién le explica al paciente? ¿Qué hace el paciente con el resultado? ¿Se lo va a hacer el farmacéutico? El farmacéutico debe crear el resultado. Hay toda una cadena de cosas que hacen que, bueno, queda ahí, en un gris, ¿no? ¿No vamos a decirle a la gente no lo compre? No, no le podemos decir no lo compre. Claro, porque es una opción legal. Ya está, ya está. Está en el mercado, no le va a servir ni para viajar, no se lo van a aceptar para ese tipo de cosas. ¿Quiere sacarse una duda de ir a visitar a alguien? Sí, le va a dar negativo. Y si le da negativo, no quiere decir que no tengas. Y si le da positivo, tampoco quiere decir que tenga. Tampoco, tampoco, tampoco. Porque si vos mirás en el instructivo, dice que hay que confirmarlo. En el del autotest, dice que hay que confirmarlo. Entonces, es y no es. Nosotros decíamos hace unos días, en otros países del mundo, esto está implementado. Pero hay una cadena de situaciones que se cumplen. El paciente se saca una foto y manda una foto haciéndoselo, o un video. O manda la foto del resultado, con un QR, con una cosa donde lo identifica al paciente. Bueno, acá es un intermedio, es una situación intermedia. Donde le ponen al farmacéutico una responsabilidad de informar algo que él no vio también. Ahora, disculpame la consulta porque no deja de llamarme la atención por el aspecto del test. ¿No es igual que un test de embarazo? Sí, solo que esto es otra cuestión. Acá hay otra cuestión epidemiológica. Claro. Acá va otro riesgo. Claro, porque si a vos te da positivo un embarazo, vos ahí sí tenés la obligación de seguirlo médicamente y podés chequear. Y está a tu cargo. Pero acá hay conductas que van más allá de lo que te pasa a vos. Es decir, la conducta, vos, yo, bueno, es positivo, bueno, me quedo, me aíslo. Pero no todos lo van a usar así. Lamentablemente, hecha la ley, hecha la trampa también para muchas cosas. Pero bueno, a ver, hoy ya está instalado. Hoy está. Entonces vos decís, ¿qué hacemos? Bueno, le tratamos de decir a la gente, úselo de la mejor manera posible. ¿No? No desperdicie la oportunidad. Si lo va a gastar, porque también hay que gastar para hacer eso, si lo va a gastar, hágalo bien, digamos. O lo mejor posible dentro de lo que pueda hacer. ¿Eso qué significa? Hacerlo, conservar bien el reactivo. A ver que salió de la farmacia, no ponerlo en el auto. En el sol. En el sol. Y dejarlo y hacerlo dos o tres días después. Este, significa hacerlo en tu casa, en un ambiente controlado, cerrado, no cerca de gente que vos puedas contagiar. Este, significa desechar, este, poniendo alguna gotita de hipoclorito, o sea, de lavandina, con un poquito de agua. Este, o sea, una gotita de lavandina con nueve gotitas de agua, bueno, le colocamos ahí como para descontaminarlo. Y no colocar el hisopo que tiene el antígeno en un lugar donde otro se puede contagiar. Claro. O a posarlo en la mesa, el hisopo. O a posarlo en la mesa. O ayer veíamos en la tele que se lo hacían en la calle, en el auto. No, no, no es una cosa para hacerlo así. Si lo comparamos con el EOATES también, vos te lo hacés en un lugar cerrado, privado. Bueno, esto es lo mismo. Hay riesgo epidemiológico para la población. Esto es real. Te quiero hacer una pregunta, y habiendo comprendido todo, salvo que quieras aclarar algo sobre el tema del autotest, que te dejo abierto. No, 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 no. Te quiero hacer una pregunta, porque hay como una especie de, viste, cuando empiezan a circular los bulos, empiezan a circular las versiones, y mucha gente dice, no, ahora. Pero nadie te dice quién. ¿Ustedes son conscientes de que hay una versión que dice que se están comercializando test bioquímicos negativos a DREDE, por ejemplo, para viajar? ¿Ustedes son conscientes de esa versión de que dicen, no, ahora te dan el resultado que quieren? ¿Eso es posible que ocurra? Lamentablemente es posible, Connie. Es posible. No podemos decir poner la mano en el fuego por nadie. No, por eso digo, es posible que ocurra. ¿Es posible que alguien ponga que salió negativo lo que salió positivo? Es posible, es posible, pero va en su conciencia, va en su responsabilidad profesional y personal. Y me imagino que debe haber una sanción en el caso de que se descubra. Seguro, seguro, sí, seguro. Para eso está el colegio de bioquímicos, que es el que regula la matrícula y el ejercicio profesional. Sí, seguro, seguro. Y en donde nosotros, si hay denuncias, cualquiera de nosotros y cualquiera de la población puede denunciar y decir, bueno, a ver, investiguen a ver qué pasó. Si vos sos cómplice, bueno, está en vos, como profesional. Como en todas las profesiones hay gente que, bueno, se presta o se mal presta a determinadas situaciones. En general, nosotros no tenemos demasiado conocimiento, no. Por lo menos cercanos, que nosotros sepamos, no. Pero no te puedo decir, no, no va a existir, somos todos santos, digamos. Esto queda registrado. Nosotros como bioquímicos tenemos la obligación de registrar nuestros resultados en un sistema argentino de resultados. Es un sistema que se llama FISA y ahí es en donde están todas las declaraciones de todas las enfermedades infectocontagiosas. Es nuestra responsabilidad informar si fulano, mengano, sultano es positivo o negativo. Digo, ¿cómo se relaciona la gente con los bioquímicos en este año y medio o dos? ¿Qué relación estrecha? Porque siempre era como una relación distante y un poco misteriosa. Hemos pasado a tener una relación casi cotidiana con el bioquímico. Sí, verdaderamente. Bienvenido sea por ustedes. Sí, sí. Éramos los conejitos, los ratones de laboratorio, ¿viste? Estábamos encerrados nosotros. Y ahora han pasado a ser como una necesidad, digamos. Nos hemos visibilizado y ojalá la población nos siga acompañando en eso. Sí, recurren a nosotros porque además de que nosotros podemos hacerle técnicamente una toma de muestra, va más allá a nuestra profesión, como decía al principio. Nosotros le preguntamos los síntomas, le decimos si sí, si no, si se lo puede hacer ahora, si le conviene esperar. Porque de acuerdo al tiempo que hace, no le va a dar el resultado correspondiente. Le informamos el resultado, le decimos qué tiene que hacer, qué no. Se han desactivado muchos lugares de ayuda de la gente. Ustedes llaman al 0800 y no los asesoran o no dan abasto o lo que sea. Y bueno, nosotros estudiamos para eso. Así que estamos, y como por ahí van más al laboratorio porque ya tienen el síntoma que el médico, porque al médico por ahí no pueden acceder, porque bueno, dada la circunstancia, a veces no los pueden recibir. No todos los lugares tienen consultorio COVID, ¿no? Hay obras sociales que lo han implementado. El mensaje sería, consulte a su bioquímico amigo, porque ahora descubrimos que todos tenemos un bioquímico amigo. ¿Has visto? Eso sí, eso sí. Bueno, yo te quiero agradecer, te quiero hacer contacto, me parece que está bueno que ustedes hablen, más allá de que, como bien marcás, es irreversible la existencia del autotest, pero que tengan cuidado, que no crean en eso como en la propia Biblia creen algunos, y que tampoco lo manoseen y lo manipulen y lo mal hagan, porque también eso puede influir en el resultado y engañarse. Exactamente, a cuidarse. De verdad, muchísimas gracias. Chao. Un abrazo. Patricia Rodríguez es presidenta de la Sociedad de Bioquímicos y hablaba sobre el autotest, que ya está en la farmacia, sale entre 1.500 y 2.000 mangos, pero bueno, tiene todos los riesgos que te acaba de contar ella. Puede ser que te salga negativo, pero ser positivo, o viceversa. Hay que tener mucho cuidado con las manipulaciones, hay que ser muy respetuoso de todo lo que te van indicando de cómo hacerlo. Y por otro lado, el mejor resultado lo vas a encontrar siempre de la mano de un profesional que estudió para eso y que cuenta con todos los elementos de un laboratorio. Pero bueno, como siempre, vienen estas cosas que nos abrevian un poco el camino hacia el conocimiento de nuestro estado de salud. Ojalá nos sirva.